para garantizar el abastecimiento en el país. Esta es la fostura de Fedenaga. Dicen que es prioritario que se solucione el problema del gasoil. Advertí al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacina, en una comunicación a la prensa, alertó que el país está en camino a ver el impacto de la escasez de combustible en los anaqueles vacíos, el impacto que pueda tener el tema del diésel en el país. Para esto, hemos invitado precisamente a Armando Chacín. Él es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Está en vivo desde Machiques, Estado Zulia, a través de una comunicación digital con nosotros. Señor Chacín, buenos días. Bienvenido a primera página. ¿Cómo amanece el Zulia? Buenos días, ahí. Por supuesto, las gracias por abrir estos espacios para escuchar a un sector que de alguna manera se encarga de producir la carne y la leche, la proteína animal que está hoy en Venezuela. Yo creo que lo importante es que en el Estado de Zulia, a pesar del tema del COVID, bueno, tenemos problemas gravísimos desde hace más de tres años de combustible y de energía eléctrica, en donde día tras día, pues el desgaste que tenemos los ciudadanos que vivimos aquí, se cuenta por horas en el tema eléctrico y se cuenta también por días en el tema del combustible. Usted hablaba en la declaración que hacía de anaqueles vacíos. Esto suena aterrador. ¿Puede ser así? Evidentemente, el tema del gasolio es un tema diferente al tema del gasolino. Muchos lo ven como que es un tema parecido al tema del gasolino. La mayor parte de la maquinaria, de los equipos de riesgo, de los equipos de generación, generación de electricidad que utilizamos nosotros por tener alimentos inocuos, obedecen al gasolino, que llamamos nosotros. Pero también el año pasado se nos pidió que nos adecuáramos al tema del gasolino, porque no iba a haber ningún inconveniente con ese tema en vista de que había producción de gasolino. De la noche a la mañana, pues nos fuimos sin gasolino, sin diésel en Venezuela. Y nuestros tractores están paralizados. Quizás no se sienta el impacto aún, no se sienta un impacto duro y fuerte, porque muchos tienen, en cuanto a leche, tienen inventario. Y algunas empresas están haciendo uso de lo que normalmente le venía adjudicando un cupo de gasolio en el Ministerio de Energía y Minas, que era mensual. Al mismo tiempo también las unidades de producción. Y hoy estamos quizás sobreviviendo porque en el verano no se utiliza el diésel en esa cantidad que se empieza a utilizar ahora, que ya empezó la primavera y que empiezan las lluvias. Y empezamos entonces a tener que sembrar en la parte de la agricultura todo lo que acostumbramos nosotros a consumir, tanto hechos de maíz, arroz, grano, y que no se puede hacer si no hay gasolio. Y lo mismo sucede para las vacas. Las vacas hay que hacerles el alimento que ellas necesitan. Pero no solamente eso. Hay que llevar el alimento en el eslabón primario hacia los centros de transformación o las industrias. Y no hay capacidad de poderlo llevar en vista de que se necesita diésel para poder transportar esa leche líquida, cruda, a las empresas. Pero tampoco hay como poderla transformar en las empresas. Ni hay tampoco como poderla llevar desde las empresas a los centros de consumo. Eso suma 25 mil barriles de gasolio al día, que por supuesto hacen falta y que reunidos con la industria, sacando todos los números. Ahí está también, queda claro que está no solamente la industria láctea, sino que también están los frigoríficos o mataderos industriales que necesitan diésel para poder también trabajar. O sea, es todo una parálisis técnica que se genera en toda la cadena de elaboración, distribución y por supuesto el eslabón primario, hasta poder llegar al último eslabón que es el consumidor primario. Usted decía la semana pasada que de los 70 mil tractores que tenían activos, de acuerdo con el censo del año 2007, estaban trabajando apenas 25 mil. Al día de hoy, ¿qué números tienen? Esos son aproximadamente los números. Los sacamos, en Venezuela se dejó de llevar números para todo. Nadie sabe en realidad cuántos es el rebaño, nadie sabe cuántos venezolanos quedamos en el país. Y por supuesto lo hacemos por estimaciones. Las estimaciones y la práctica nos dicen que un tercio de los tractores aproximadamente se encuentran operativos, un tercio se encuentran ya en desuso, ya no pueden, ya cumplieron su vida útil. Y el otro tercio se encuentra dañado, pues, básicamente por no tener acceso a repuestos, no tener acceso a poderlos reparar, no tener la capacidad de poderlos poner nuevamente a generar. Y hoy, bueno, ese tercio que queda que es nuestra maquinaria útil, nuestra posibilidad de poder nosotros darle quizás la solución al tema alimentario de Venezuela, cuando todos los países están básicamente triplicando su producción. Nosotros hemos distribuido tres veces la producción y en este momento, pues, no hay posibilidad de que podamos nosotros trabajar en eso. Se ha presentado al Ejecutivo Nacional la posibilidad de que los sectores económicos privados podamos nosotros accesar a tener combustibles de otro país. Y también se le ha pedido a la comunidad internacional la comprensión por vía humanitaria para que podamos nosotros obtener al Ejecutivo en vista de que somos la primera línea de poder quizás mantener saciadas las necesidades de los venezolanos por la carne y la leche más económica que hay en toda Latinoamérica, aún sabiendo el drama que tiene el ciudadano consumidor venezolano de poder adquirir y por no tener recursos para poderla comprar. Quisiera preguntarle también acerca del tema de la producción. ¿Cómo está operando en este momento? ¿Tienen un porcentaje estimado del sector industrial que está vinculado con la carne, la leche, el sector ganadero? Sí, la industria acaba de decir que estaba procesando aproximadamente el 20% de su capacidad instalada y que en vista de que se presenta el tema del diésel no puede seguir algunas empresas recibiendo la leche líquida. Lo estamos escuchando. Bien, estamos presentando dificultades ahora con la comunicación digital que tenemos con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA desde el Estado de Zulia. Recordemos las dificultades en tema de servicio eléctrico de Internet en Venezuela. A veces dificultan este tipo de comunicaciones. Aprovechamos para una pausa y cuando regresemos analizamos cómo ha tomado la Comisión de Diálogo Nacional las propuestas de FEDENAGA. Ellos se reunieron con la Comisión de Diálogo Nacional, presentaron algunas propuestas y entre estas está que se importe diésel a países vecinos. Estas son las principales propuestas que han hecho al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y esperan la autorización. Queremos saber qué les han dicho. Son las 7.28 minutos. Regresamos. De Canaderos de Venezuela, FEDENAGA, Armando Chacín, hablamos sobre las dificultades que atraviesa el sector en cuanto a la producción de carne, de leche y de huevos, que principalmente son las proteínas más comunes en el país, principalmente para el consumo de los venezolanos. Y dejaba antes de la pausa una pregunta en el aire acerca de cómo ha sido la receptividad de la Comisión de Diálogo, cómo ha sido la receptividad por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo. Si cree usted que hay voluntad por parte de estos sectores de solucionar los problemas más urgentes y qué les han respondido, por ejemplo, en el caso del diésel, que podría ser importado de países vecinos. Sí, yo creo que lo más importante de lo que se fue a hacer allí es que se fueron a tratar los problemas que de alguna forma detienen la producción pecuaria y la producción agrícola en Venezuela. En esa comisión nosotros llevamos todo lo que creemos que debe trabar o debe de destrabarse para poder manejar esto. ¿Cómo no hablar allí de la ley de tierra? Que de alguna forma la mejor cara la muestra en los anaqueles de los supermercados. Hay más del 85% de los productos son importados. Debían de ser nacionales. Tenemos más de 35 millones de hectáreas para producir los alimentos y llenar esos anaqueles al máximo de productos nacionales y quizás tener el acceso a algunas exquisites de productos internacionales como era anterior en otro hora. Yo creo que ese reflejo de esa ley de tierra básicamente hace la visión de que tiene que revisarse y por qué no si hay que eliminarla pues hacer la eliminación totalmente de la ley y hacer una ley nueva una ley que sea de primera línea de primer mundo y que pueda ser moderna para que los productores podamos nosotros enrumbarnos a lo que se vamos a hacer. 35 millones de hectáreas es la capacidad suficiente para que no haya más una expropiación no haya más una invasión. Aquí en la mejor cantidad pues tuvimos alrededor de 8 millones y medio de hectáreas produciendo alimentos. Imagínate tú tienes más de 24 mil hectáreas para seguir nosotros avanzando a producir y alcanzar el potencial verdadero y real que tiene este país que tiene 12 meses del año para producir alimentos y tiene recursos hídricos suficientes y tiene tierras suficientes no solamente para los productores que quieran ser ganaderos o agricultores en el país sino también los que quieran venir a invertir de otras latitudes. Así que yo creo que Venezuela tiene un potencial enorme allí. ¿Cómo no poder hablar sobre la ley de protección a la actividad ganadera? Hay un delito que es el aviato que cuenta más de 700 mil reces que pasan a veces hasta la frontera y no son útiles ni siquiera al tema de alimentación en Venezuela basado en que se está disminuyendo cada día el rebaño teníamos 17 millones de cabezas hoy no solamente por el aviato sino también por las malas políticas implementadas económicas tenemos alrededor de 9 millones 9 millones y medio de cabezas basado pues en que cada vez tenemos que hacer más esfuerzos para poder cumplir nuestros compromisos y mantener nuestras unidades de producción activas entonces hay mucho que hablar no nos podemos dar a la tarea de no conversar en vista de que el tema de nosotros es alimentario imposible pensar que podamos solucionar un tema de Venezuela que sabemos que es muy grave que es el tema político para poder solucionar el tema de producción de alimentos eso creo que es un grave error y cada sector económico tiene que avanzar tiene que avanzar buscando soluciones porque aquí todavía queremos vivir 27 o 28 millones de personas y tenemos que tratar de dignificar la vida de esos ciudadanos empezando desde los sueldos y salarios y desde la ruralidad hasta las ciudades para que puedan consumir alimentos hechos en Venezuela con la capacidad que tiene el productor agropecuario del país señor Chacín ¿qué impacto ha tenido toda esta situación sobre el precio cuando el venezolano va al supermercado a comprar carne leche, huevos ¿qué impacto ha tenido esa situación? como te dije evidentemente la carne más económica que hay es la que está en Venezuela el kilo de carne en pie en Venezuela cuesta alrededor de 0.75 promedio comparado con los niveles internacionales del vecino país 0.70 es un esfuerzo titánico que hacemos los productores agropecuarios la leche está alrededor de 0.20 comparado contra 0.45 a nivel internacional y que de alguna forma no cubre bueno estamos intentando mantener la comunicación con el señor Armando Chacín presidente de Fedenaga vamos a ver si podemos retomar la comunicación un análisis que veíamos hace algunos días decía que había que trabajar en Venezuela seis meses para comprar un cartón de huevos por ejemplo y es una compleja y difícil situación económica la que vive Venezuela quisiéramos que por favor terminara la idea en cuanto al tema de los precios señor Chacín lo escuchamos hasta la leche esta situación de alguna forma golpea duramente la dignificación del ciudadano común del ciudadano consumidor y del ciudadano venezolano el tema de los precios es básicamente que teniendo la carne teniendo la leche más económica que hay en Latinoamérica un dólar es imposible que pueda alimentar y pueda ser que tiene cada uno de los consumidores en el país o dos dólares o cinco dólares nosotros necesitamos ir caminando hacia una política que pueda sostener el consumo nacional que pueda también devolverle la dignificación a los sectores rurales yo creo que eso es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros que no podemos dejar de conversar y no podemos paralizar a esperar que Venezuela retome quizás una vía diferente a la que tenemos nosotros hoy que quizás todos anhelamos que muchos de los venezolanos que salieron del país a pie o por cualquier día fueron buscando dignificar también su vida y la de los que quedan aquí en Venezuela así que nosotros estamos dados a la tarea de conversar y hablar y de sentarnos con quien tengamos que hacerlo porque una cosa es que tengamos quizás visiones distintas pero la de la alimentación son tres veces al día y hay que hacerla y todos los venezolanos de cualquier color de cualquier partido tienen que tener acceso a la alimentación y difícilmente pueden tener carne de otras latitudes y poderla comprar con los sueldos que hoy está teniendo el venezolano si se le hace difícil con la carne más económica como lo acabo de decir difícilmente lo podrá hacer con la carne proveniente de Colombia o la leche proveniente de Colombia señor Chacin quisiera preguntarle si a pesar de los bajos niveles de producción todo el sector ganadero está en capacidad de abastecer el mercado nacional en este momento si mañana tuviéramos disculpa no hay problema no hay problema la oportunidad de que tuviésemos todos los venezolanos la capacidad de compra o tuviéramos acceso a un salario mucho mejor no hay carne ni leche para todos esa respuesta está muy clara en este momento usted consigue carne y consigue leche por tres o cuatro condiciones básicas la primera es que el venezolano no tiene como adquirir los alimentos no tiene como comprar la carne que requiere la FAO acaba de decir que tenemos tres kilos de carne per cápita o sea quiere decir que de 65 kilos de carne hoy solamente se consumen tres kilos de carne de tres a seis kilos de carne creemos nosotros que debe ser el consumo nacional eso está muy bajo la segunda es que no hay por supuesto la capacidad en este momento de poder producir más porque no tenemos la capacidad de poder poner proyectos que puedan devolverle la capacidad de tener los alimentos que Venezuela necesita en cantidades que deben de consumirse por los requerimientos mínimos que marcan instituciones internacionales lo mismo en la leche la leche tiene 35% de la capacidad si mañana un ciudadano consumidor demandara carne y leche los niveles requeridos pues no lo hay pero tenemos un potencial enorme para poderlo devolver y en este momento debemos empezar a hacer esfuerzo hasta que no tengamos la capacidad de poder nosotros producir los alimentos no seremos un país autosuficiente hay preguntas de la audiencia voy a leer algunos comentarios y preguntas le agradecería respuestas relativamente cortas para poder leer más preguntas por ejemplo acá le preguntan acerca de las pérdidas Gali Polismatos dice saludos primera página las vacas que están en situación de ordeño producen todos los días pregúntale al entrevistado que está haciendo el sector ganadero con la leche hay pérdidas por ejemplo en el caso de la leche que no pueda llegar a su destino para ser procesada y comercializada muchos productores han tomado la visión de hacer queso de cincho o queso de materia y están tratando de resguardar la leche algunos productores están mandando a mamar y por supuesto no se pierde porque la están aprovechando los becerros pero tampoco llegará al mercado ahora cuando queramos nuevamente volver al reurdeño el 40% de la producción se perderá y aunado a que tenemos un déficit en el país por supuesto que básicamente será imposible volver a los niveles que tenemos de 3 millones y medio de litros de leche que estamos produciendo en este momento del país Otra pregunta el señor Ramón Ramos dice ¿cómo afecta ahora los ganaderos o cómo les afecta ahora a los ganaderos esta cuarentena que se está anunciando de una semana flexible y dos de cuarentena radical ¿soportará el campo agropecuario de esta situación? Bueno nosotros estamos en el decreto de emergencia y tenemos la necesidad de producir nosotros manejamos un sistema biológico que tiene que ser garantizado día tras día su supervisión y que a pesar de que no tenemos dicen a pesar de que no tenemos gasolina hacemos un gran esfuerzo el productor agropecuario que se reúne en un sector tratan de buscar entre todos el combustible de un solo vehículo y van a atender sus vacas entonces hemos hecho un esfuerzo hasta los momentos esperamos que las autoridades de alguna manera entiendan que a tal cual es importante un médico hoy en día en el país también es importante quien hace la comida hay otra pregunta Fernando Camacho dice los empresarios venezolanos podrían asumir directamente primero la importación de diésel y luego su producción lograr una cooperación Fede Cámara Fede Naga Conce Comercio que lleve adelante la privatización ¿cuál es el planteamiento de ustedes en este sentido? Directamente no lo podemos hacer no tenemos la capacidad pero tenemos como usted dice tenemos la mayor parte de los productores agropeparios tienen un cupo asignado por el Ministerio de Energía y Minas que lo hacen unos distribuidores o sea lo expenden unos distribuidores estamos en conversación en el día de hoy vamos a tener una reunión vía Zoom para nosotros poder llegar a algunos acuerdos y poderle presentar a esta comisión la posibilidad de poderlo tener hasta ahorita tenemos la capacidad de poderlo poner en la frontera de Colombia pero de la frontera hacia adentro tiene que ser ya por cuenta de los distribuidores para que podamos nosotros tener la garantía de que eso llegue directamente hacia los cupos que son asignados para producir este alimento y por supuesto que debe ser resguardado para que de alguna manera no podamos tener tenemos casos muy difíciles y fronteras muy duras y muy rojas que de alguna manera necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional mucho se habla del abandono del campo señor Chacín y quisiera acompañarlo de la pregunta del señor Manuel Santiago que a través de Twitter le dice buenos días en este país lo que hace falta es importar agricultores y ganaderos los actuales son comerciantes primera página esto es verdad no yo pienso que es buena la pregunta pero que de alguna forma nos refleja si hay productores agropecuarios en este momento es porque tienen un compromiso difícilmente nosotros podamos traer ningún productor agropecuario en las condiciones que tiene hoy el sector agropecuario para producir alimento en el país ver esa salida los vietnamitas que vienen por aquí si no les dan un carnet para que puedan hacer 10 12 días de cola o 7 días de cola para poder conseguir la gasolina poder sobrevivir básicamente a no tener los insumos tener la incapacidad cuando nos dirigimos hacia las autoridades para resolver un tema o un problema en específico y no tener el acompañamiento de los sectores que debieran de estar hoy impulsando y empujando la economía y los sectores productivos del país así que dificulto totalmente y creo que más bien el productor agropecuario es un héroe que se para todos los días a producir al mes exponiendo vidas y exponiendo todo lo que tiene que exponer a su familia y esta queda muy claro que hoy por hoy no es negocio es una forma de vida que nosotros mantenemos básicamente que nos heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tenemos un compromiso para dejárselo a nuestros hijos además que creo que no sería ningún problema que fuera un negocio porque hay un gran esfuerzo en el campo venezolano por parte de los trabajadores de la tierra y los productores agropecuarios es así ahora voy a leerle la última pregunta y con esto cerramos el señor Ramón Ramos nos dice de quién están recibiendo apoyo para sobrellevar esta crisis bueno aparte de Dios que nos apoya todos los días y que de alguna manera vigila por el sector pecuario nosotros pasamos duras penas para poder nosotros no solamente hacer el alimento que cada uno de los venezolanos tiene hecho con el mejor esfuerzo en la mesa básicamente estamos en conversaciones hemos tenido conversaciones últimamente con el Ministerio de Agricultura y Tierra tenemos las conversaciones abiertas con esta comisión de paz y que de alguna forma nosotros tenemos que seguir avanzando y vamos a hablar con quien tengamos que hablar y con quien sea necesario para que Venezuela pueda llegar a tener siempre ganado carne y leche hecha de Venezuela en cada uno de los rincones venezolanos yo creo que tener la presencia hoy en 19 estados la producción agrícola y pecuaria tener hoy la presencia en más de 180 municipios del país tener hoy la fortaleza de que podemos pasarlo rápidamente los mejores lineamientos por la Federación Nacional de Ganaderos es básicamente una visión clara de lo que podamos nosotros o podemos nosotros avanzar ahora bien sin herramientas financieras para que nosotros podamos nuevamente proyectar algunos proyectos valga la redundancia de producción podamos incrementar la producción sin tener por supuesto las herramientas legales que puedan dar y avanzar con el tema de la producción de alimentos hoy en día la mayor parte de esas leyes son trabas que se le ponen a los productores agropecuarios y por supuesto la capacidad y el entendimiento y pedimos la dignificación no solamente de los ciudadanos civiles sino también militares para que dejen el matraqueo las arcabalas y nosotros podamos llevar a mejor precio la leche y la carne y los quesos que se necesitan en Venezuela Señor Chacín termina la entrevista pero agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para compartir con Venezuela lo que se está haciendo desde Fedenaga y cuáles son las principales dificultades que atraviesan es muy buena la producción ganadera de Venezuela de mucha calidad según entiendo es quizás una de las ganaderías más importantes que tiene hoy el país que tiene un componente llamado a lo que llaman alimentos verdes en vista de que la mayor parte de nuestro ganado se cría a pastoreo y que básicamente hoy en día eso es un reconocimiento a través internacional que tiene la misma calidad que tiene el ganado colombiano brasileño en los mercados internacionales y por eso hacemos votos para que podamos ser un país libre de fiebre astosa y podamos agarrar el 100% del mercado y aprovechar la potencialidad que tiene Venezuela gracias por su tiempo feliz mañana estábamos conversando con el presidente de Fedenaga Armando Chávez